¡Es gato volador, es gato volador, es gato volador! ¡Es gato volador, es gato volador! ¡Es gato volador, es gato volador! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! Oye, ¿cómo están? ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Estamos muy felices! ¡Miau o buenos días! ¡Miau! Es que yo digo mucho ¡Miau aparte! ¡Más tuerra! ¡¿Qué?! ¡Ayúdala! ¡Sí, sí, Miguel! Necesita... Necesita... Tenemos un paquetito aquí de... ¡Anda palita! Oiga, no vengas, no vengas... Esa infusión de hierbas que te tomas no es buena. No es té verde. ¡No! 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 ¡Ya ganamos tacos! ¡No vengan a trabajar! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ya son las 8 con 4! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¿Cómo están de este lado? ¿De este bando? ¿De este bando? Sí. Yo como que siento las tripitas, ¿sí? ¡Eh! 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 Nos perdona, oigan! ¡No le cambien, por favor! Tenemos mucha información, ¿verdad? Sí. Comenzamos. ¿Qué? ¡Eh! 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 ¡Eh!